La ley de la naturaleza del hombre, volverse semejante a lo que contemplo. Mi nombre es Wilford Esteban Zuleta. Un joven que a medida que iba creciendo empezó a contemplar lo que ofrece este mundo como muchos jóvenes. Llegué en un momento, en una distorsión mental tan grande que le perdía el sentido a la vida. A medida que iba avanzando, iba avanzando en este mundo, iba avanzando, cada vez me veía más coño por las drogas, cada vez me sumergía más en ese abismo. Gracias a mi madre, ella siempre me inculcó una fe, siempre me dijo que había un Dios. Y hoy en día me doy cuenta que sin pedirle la ayuda, Él me la brindó. Un libro que se llama Santa Biblia, Manual de Vida, me ha mostrado que si hay alguna fuerza que te lleva al fracaso, esta fuerza te lleva a la perfección. Yo venía bajando de la montaña en un aguacero, me encuentro con un niño de 10 añitos, y me dice que no me moje, y me invita a su casa. Llama a la mamá, la mamá salga, y me atiende. Ella ora por mí, y permite que yo ore. Y me acuerdo que yo me quedé en silencio, y se me pasó por la cabeza vida en abundancia. Y ella dijo, Amén, porque eso proviene de Dios. Esta dama se llama Ariadne Riveros, formamos un vínculo, amistad. Fueron transcurriendo los días, los días, hasta que me propuso que si quería estudiar para ser un médico misionero, ella me brinda la oportunidad de irme para TUNIDAD-CAUCA, Fundación Vida Superior. Cuando llego a TUNIDAD-CAUCA, a la Fundación Vida Superior, me encuentro con excelentes personas, personas temerosas a Dios. Me empiezan a mostrar anatomía y fisiología. Me presentan los escritos de la hermana Elena Heguay. Me enseñaron cómo preparar un tema, un discurso, medicina natural, fisioterapia, hidroterapia, masajes, abarcando todo este conocimiento que nos brindan a los médicos misioneros. Nunca me imaginé estar en esta posición, a un servicio al dueño de todo. Yo les digo una cosa, yo sé que Dios sabe cuál es mi disposición y mi actitud. Yo creo que por eso nos está poniendo a trabajar. hemos salido a alimentar al habitante de calle, a hacer visitas a hogares. Hemos ido a un cabello indígena que se llama Guambía, en el Cauca. He avanzado en el servicio de Dios y el enfoque mío hoy en día es mirar a Cristo. a todas aquellas personas que se sientan identificadas, los motivo a que trabajemos y sirvamos en la causa del Señor. ¡Gracias!